Que si ando cansado Que si no tengo sueño Pues la neta yo sin duda me desvelo Si es por estar junto a ti Me amanezco que venga el sol Que pregúntame de mi Que platicame de ti De tus gustos, pasatiempos, favoritos Quiero saber Más de ti Cuéntame bien De tu interés Que has sufrido del amor Que te han hecho daño Aquí estoy pa' que platiques de tus penas Te ayudaré A olvidar Quiero curar tus heridas Que te hago sonreír Que te hago sonreír Que sientes algo por mí Que te gusta mi manera Y como hablo Conquistaré Y serás Te entregarás Serás Serás mía Música 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 Música